¡Muy buenas a todos! Hoy hemos jugado un nuevo juego llamado All Star Dragon Defense Vemos a ver como es que vamos a ver como es que vamos a ver como es que vamos a invocar nuestro juego Este parte dice el oponente Seguimos invocando Vale, pierde Cuando pasan demasiados enemigos por acá, vale Vale, vale, vamos invocando A ese que se la lleve tenemos 40 Habilidades En el F4 tenemos ahí, vamos a utilizar Así que mejor estaría bien, pero nosotros vamos a ver cuando realmente a lo falto Y finalizamos El asilo completado Alicado en nuestro territorio Con lo cual Esta ya es Este personaje por ahí No hay que sacar Mañana No hay que sacar Deberíamos necesitar conseguir mejores cartas Yo no sé si será un bus 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 No sé si será un bus